Hola, bienvenidos aquí a tu canal Telemedellín en el programa a mover los huesitos, un espacio creado para tu salud, para que hagas ejercicio en tu casa y lo puedes hacer acompañado de quien tú quieras. Hoy nos acompaña René, tiene 70 años, vamos a hacer una clase de yoga especial para alivianar todos esos dolores de espalda y ayudarte en la movilidad de tu columna. Bien, para comenzar te puedes ir quitando los tenis, la idea es estar en un lugar tranquilo, calmado, alejadito como de toda esa presión. Bien, colchonetica o toalla si de pronto no tienes colchoneta. Vamos a comenzar sentaditos. Vas a cruzar tus piernas. Bien, vamos a entrar un momentico en calma donde la tensión se va a centrar en la respiración. Las manos las vas a poner sobre tus dos rodillas, vas a alinear bien tus espalda, vas a cerrar los ojos un momento y te vas a dejar llevar un momentico por la música. La respiración la vamos a hacer, inhalamos por la nariz profundo, ensanchando bastante ese tórax y exhalamos nuevamente por la nariz, devolviendo todo ese aire que tomaste. Concéntrate en tu respiración. Entramos en un espacio de calma, de encuentro con uno mismo. Bien, despacio. Vas a ir abriendo tus parpas, vas a ir abriendo los ojos. Bien, en este momentico te vas a arrodillar en la colchonetica o en la toalla. Bien, los glúteos vas a tratar de apoyarlos sobre tus calones. Las manos las vas a tratar de ir llevando hacia adelante, hacia adelante, hasta donde a ti te ve. Y vas a relajar tu cabeza. Bien, despacio vas a ir levantando. Te das apoyadito en tu palma de las manos, apoyadito en las rodillas y apoyas. Los empeines atrás. El mentón lo vas a pegar suavecito a tu pecho. La pelvis la vas a llevar hacia atrás, que estos huesitos se hundan y tu espalda la pones lo más redonda que puedas. Bien, despacio. Tu mirada va a ir al frente, la espalda se va arqueando y el glúteo vas a tratar de llevarlo hacia el techo. Recuerda mantener siempre respiración, inhalando, exhalando por la nariz. Bien, la espalda la dejas en una postura neutra. Ahora, tu cadera la vas a llevar como si quisieras tocar tu hombro derecho. Bien, despacio, llévala hacia el otro lado, hacia el lado izquierdo. Tu mirada acompaña como si tú te quisieras ver el glúteo. Bien, vas a ir regresando despacio. Las manos van a ir caminando hacia atrás y te vas a ir levantando despacio, vértebra por vértebra, te desenrollas. Bien, tu pierna derecha la vas a llevar hacia adelante. Listo, la apoyas en el talón y que la puntica de los pies se vaya siempre hacia arriba. Las manos van a tratar de tocar el sueldo. Listo, si no alcanzas, al menos con una. Ahí vas a tratar de buscar que tu pecho vaya lo más pegadito a esa rodilla. Bien, despacio, vamos levantando. La planta de ese pie derecho tuyo la apoyas en el suelo y todo el peso del cuerpo se va a ir sobre esa pierna derecha. Bien, en esta postura te vas a fijar que tu tobillo esté exactamente debajo de tu rodilla. Bien, despacio, vas a ir levantando las manos, levanta tu tronco. Bien, tu cadera, tratas de llevarlas hacia abajo como si ella quisiera tocar el suelo y tu peso se recarga sobre tu pierna derecha. Bien, tu mano izquierda la vas a poner en la parte externa de esa rodilla derecha. Tu mano derecha la vas llevando hacia atrás y tratas de girar lo más que puedas. Bien, vas regresando despacio, apoya las manos, rodilla derecha la apoyas atrás. Bien, despacio, vamos a ir regresando. Vamos levantando. Se van desarrollando cada vértebra. Pierna izquierda la llevas adelante. Recuerda la puntita del pie, flexionadita, los deditos siempre mirándote a ti y tratas de tocar el suelo con las manos. Si eres capaz, ahora el pecho busca quedarlo más pegado posible a esa rodilla. Bien, le vamos levantando. La planta de ese pie izquierdo la apoyas en el suelo. Todo el peso del cuerpo se va sobre esa pierna izquierda. Fíjate igual que ahora tu rodilla encima de tu tobillo. Lleva las manos arriba. Mantén tu respiración. Vas a ir bajando despacio. Bien, rodilla izquierda, llévala atrás. Cruza las dos piernas y te vas a ir sentando. Bien, piernas las vas a estirar al frente. Vas a buscar que te sientas cómodo. Bien, las manos las vas a llevar un poquito hacia adelante sin hacer fuerza. Tu tronco lo vas a dejar que recaiga hacia adelante. Y descansa tu cabeza. Relajas, no estás haciendo fuerza. Bien, vas a tomar una bocanada de aire. Profundo. Y exhalando. Ahora sí, vas a hacer fuerza adelante hasta donde a ti te dé. Bien, vas a ir regresando despacio. Bien. Pierna derecha tuya la vas a cruzar. La planta de ese pie derecho la apoyas completamente sobre la colchonetica o en el suelo. Tu mano derecha la vas a llevar atrás. Tu mano izquierda le puede hacer fuerza a esa rodilla que vaya hacia el lado izquierdo o le pasas completamente la mano. Bien, todo tu tronco va a girar por tu lado derecho, que tu mirada vaya atrás por encima de tu hombro. Que sientas la torsión, que sientas cómo esa espalda gira y va liberando tensión. Bien, vamos regresando despacio. Estiras tu pierna derecha. Pierna izquierda la vas a flexionar. La apoyas en la colchonetica o en el suelo. Mano izquierda la llevas atrás. Mano derecha igual le puedes hacer fuerza de esta manera. O como René le hizo, fuerza acá. Todo tu tronco vas mirando y girando hacia atrás. Bien, despacio vas a ir regresando. Bien, las dos piernas las vas a mantener junticas. Vas a apoyar tus dos manos. Pies junticos los vas a llevar hacia tu lado derecho. Y rodillas las llevas hacia tu lado izquierdo. Mano derecha la tratas de apoyar atrás. Y tu mano izquierda en tu rodilla derecha juntica. El tronco igual trata de girarlo lo más que puedas. Vamos a ir regresando, va sueltando. Y nuevamente estira las piernas. Relajas un momentico. Piernas junticas, llévalas hacia el lado izquierdo ahora. Rodillas van hacia tu lado derecho. Mano izquierda la apoyas atrás. Mano derecha en tu rodilla izquierda. Y tratas de girarlo lo más que puedas. Entre más uno se retuerce, más liberación. Bien, vas a ir regresando. Ahora en la colchonética te vas a acostar boca arriba. La planta de los dos pies las vas a apoyar en el suelo. Bien, deja de descansar. Hombros trata de llevarlos hacia abajo. Que apoyes toda la palma de la mano. Apoyas todo tu antebrazo y apoyas todo tu brazo. Despacio, la pelvis o esos huesitos que tú tienes acá, los vas a llevar hacia atrás y la espalda se va a arquear. Esto haciendo que la zona lumbar se separe de la colchoneta. Bien, despacio, los huesitos que tienes acá, los vas a llevar hacia adelante, se levanta un poquito el glúteo y todas las vértebras quedan pegaditas a la colchoneta. Bien, vas a relajar, que quédese en una postura neutra. Y las dos rodillas las vas a llevar al pecho y las vas a abrazar. Tu pierna izquierda la vas a soltar, te quedas abrazando tu pierna derecha, pierna izquierda la apoyas relajadita en el suelo. Y con las dos manos, esa pierna derecha o esa rodilla derecha las llevas al pecho. Bien, con la mano contraria, con tu mano izquierda, vas a tratar de coger. La puntica de tu pie derecho o puedes coger el dedo gordito, cualquiera es válida. Y vas a tratar de estirar arriba lo más que puedas. Bien, despacio, vas a volver a flexionar esa rodilla. Ahora, con la mano izquierda, vas a coger la parte externa de esa rodilla y la vas a llevar hacia el lado contrario. Bien, tu mano derecha la abres hacia tu lado derecho, que queda al nivel de tu hombro. Y trata de girar hasta donde te ve, manteniendo el hombro derecho pegado a la colchonetita. Vamos a ir regresando. Esa pierna derecha la vas a estirar al frente. Rodilla izquierda la llevas al pecho, la abrazas. Y la aprietas fuerte contra tu pecho. Bien, mano contraria, mano derecha, puede coger la puntica del pie izquierdo o coge el dedo gordito. Y vas a tratar de estirarlo del todo arriba hasta donde te dé. Si no eres capaz, la puedes coger de esta manera, desde acá, como te quede fácil. Bien, vas a ir flexionando despacio. Esa rodilla izquierda la coges con tu mano derecha, la vas a llevar hacia tu lado izquierdo, el lado contrario. Mano izquierda la abres. Y hazle fuerza. Trata de girar hasta donde te dé. Bien, vas a ir regresando despacio. Nuevamente, las dos rodillas, llévalas al pecho. Bien, ambas manos van a coger las dos rodillas y vas a ir abriendo, separando las dos rodillas hasta donde a ti te dé y ahí te vas a quedar un momentico. Inhalas, exhalas, relajas, que esa cadera suelte un poquitico. Bien, mano derecha tuya va a coger la planta de tu pie derecho. Mano izquierda coge la planta de tu pie izquierdo. Bien, apoyas bien la cabeza sin estirar las rodillas y rodillas por fuera de tu cuerpo. Las manos van a llevar rodillas hacia abajo como si quisieras que ellas tocaran el suelo. Bien, manteniendo la mano ahí en la planta vas a tratar de estirar esa pierna derecha. Estíralas hasta donde te dé. Si no te da, no importa, pero trata de mantener la fuercita. Bien, flexiona pierna derecha. Y vamos a tratar de estirar ahora la pierna izquierda. Bien, vas a ir regresando despacio. Las manos ahora van a coger la punta de los dos pies o cogen el dedo gordito. Y vas a tratar de estirarlos del todo hacia arriba. Bien, con las manos, si eres capaz, vas a tratar de jalar los pies. Y que tu lumbar se levante un poquitico hasta donde te dé. Si eres más experto lo puedes llevar del todo hacia atrás. Bien, despacio, vas a ir regresando. Vas a ir soltando. Bien, ahora te vas a girar boca abajo en la colchoneta. Bien, las dos manos las vas a apoyar al ladito de tu pecho. Codos van a ir cerraditos y también pegados a tu pecho. Bien, el pecho lo vas a separar un poquitico de la colchoneta sin estirar del todo los codos. Bien, los hombros los vas a llevar hacia abajo. Los tratas de separar de las orejas y tu mirada va a ir hacia arriba. Vamos a ir bajando despacio. Bien, tus manos las vas a llevar un momentico al frente. Relaja tu cabeza. Tu mirada va a ir hacia la colchoneta. Y vas a tratar de alargarte lo más que pueda. Con los deditos tratas como de caminar y de jalarte, de jalarte. Los pies también te jalan. Supón que te están jalando de las manos y de los pies. Tu mano izquierda va a coger tu pierna derecha atrás. El talón va a buscar quedar pegadito al glúteo. Y esa rodilla derecha vas a tratar de separarla un poquitico de la colchoneta. Bien, regresa. Va soltando despacio. Ahora, mano derecha, coge tu pierna izquierda atrás. Y que el talón vaya pegadito al glúteo. Si eres capaz, levantas un poquitico esa rodilla de la colchoneta. Bien. Bien, vas a ir soltando despacio. Bien. Tu mano derecha la vas a abrir horizontal hacia tu lado derecho. Tu mano izquierda la apoyas al ladito de tu pecho. Bien. La cabeza la vas a apoyar hacia tu lado izquierdo, sobre tu orejita derecha. Bien. Bien. Pierna izquierda la vas a ir levantando, levantando, levantando. Y lo vuelve. Y lo vuelve. Y la vas a ir levantando. Bien. Y lo vuelve. Bien. 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 Y lo vuelve. Bien. Bien. Y lo vuelve. por el otro lado mano izquierda la largas mano derecha la apoyas al ladito de tu pecho la cabeza apoyadita en la colchoneta sobre tu oreja izquierda pierna derecha la llevas atrás la cruzas por encima de tu pierna izquierda y vas a ir regresando despacio vas a apoyar las manos rodillas dejarlas apoyaditas vas a llevar tu glúteo hacia los talones y vas a descansar un momentico bien despacio te vas a ir levantando y te vas a ir sentando bien como empezamos al principio vas a relajar tu espalda las dos manos las vas a poner sobre las dos rodillas vas a cerrar nuevamente los ojos y relajas vas a ser consciente de las sensaciones que te brinda tu cuerpo después de haber hecho las posturas puede ser una sensación de bienestar una sensación de que estás livianito y que te sientes livianito que no pesas nada igual inhalamos por la nariz exhalamos por la nariz bien recuerda que la práctica del yoga vas a ir abriendo los ojos un momentico recuerda que la práctica del yoga te ayuda a quitar el estrés te ayuda en la movilidad de tus articulaciones te ayuda a prevenir lesiones y sobre todo que te estimula todos los sistemas de tu cuerpo hoy hicimos una clase liberadora para tu espalda espero la hayas disfrutado agradecemos a rené por estar presente hoy y a telemedellín por esta gran oportunidad junta las dos palmas de las manos y nos vamos a despedir nada más así que tenemos que hacer esto es que hacemos un gran momento de la mano de las manos de las manos y nos vamos a despedir con todas las manos que nos vamos a despedir nada más Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.